Tu pobre ida con los moros, reina de la morrería Cogito el pueblo la adoraba Y le rezaba noche al día Porque la reina Samara con su cara taítana Una villa parecía, ay Samara, reina de la morrería ¡Ale, cabina! ¡Ale, cabina, que sabe! ¡Ale! ¡Ale, cabina! ¡Ale, cabina! ¡Ale, cabina! ¡Ale, cabina! ¡Ale, cabina! y y y y y y y y Esa chica con la camela Pipa y con, si como la quiero Pipa y con, esa chica la camelo yo Pipa y con, si como la quiero Pipa y con, esa chica la camelo yo Chica ven, chica baile, chica ven Me ha regalado un gatito muy chulo y coma la leche Coma la leche, me ha regalado un gatito muy chulo y coma la leche Se va la pescadería, el gay me pide un cheque Me pide un cheque, si la cheque vamos llevo Tengo que dar dinero, con la tarjeta de crédito voy a sanar cajero Me vuelvo loco, me vuelvo loco Mi arma, me vuelvo loco Si la cosa no se cambia, mi arma me tiro Ven, 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 ven Gracias por ver el video.